El iPhone 12 ya no te trae cargador y ni audífono, salvo si yo había visto, vamos a ver si esto es cierto. Ahora, la verdad, abramos el iPhone 12 tan esperado. Miren qué hermoso es. Amigos, ¿qué pasa? El tan esperado, tan aguardado regreso de Luisito Tecnología, Luisito Comunitec, está aquí. No, mis queridos amantes de la tecnología, no los abandoné. Se especulaba que Luisitec desaparecería, ahora que ya han regresado parcialmente los viajes. Pero no, mi compromiso con la tecnología es serio. Y qué mejor producto para regresar con todo, amigos míos, que, oh sí, el tan hablado, tan comentado. De hecho, no tanto, siento que no tanto como años pasados. Pero bueno, siempre los productos de Apple dan de qué hablar. El recientemente lanzado iPhone 12. Ya lo tengo por aquí, claro que sí. Cabe recalcar, amigos, que este va a ser un review del iPhone 12, ¿ok? No iPhone 12 Pro, mucho menos iPhone 12 Pro Max. No sé qué pasa en mi país, que están bien escasos, bros. De verdad, nada más encuentras el 12. El 12 Pro y el Pro Max, que bueno, de hecho, ni siquiera, a la fecha en que grabo esto, ni siquiera ha salido la preventa. Pero las listas de espera son de que, tres semanas, un mes, te llega tu iPhone. Y es como, ¿qué? El iPhone 12 sí está por doquier, está disponible a la venta. Así que aquí lo tengo. En unos días espero poder conseguir el 12 Pro. Esperemos por ahí para poder hacer un review también de ese. Y para poder hacer una comparación justa, digna, de si realmente vale la pena el iPhone 12. Si vale la pena actualizarte. Me di a la tarea de conseguir un iPhone 11, ¿ok? iPhone 11 por aquí, iPhone 12 por aquí. Ninguno de los dos es Pro, ¿ok? Es el sencillo, por así llamarlo. Ambos de 128 GB, que es el almacenamiento de en medio, mediano, que se ofrece en este producto. iPhone 11, un precio de 18,500 pesos mexicanos. Unos 930 dólares. iPhone 12, un precio de 24,000 pesos mexicanos. Unos 1,200 dólares. Esos fueron los precios a los cuales los conseguí en la tienda física. Eso es lo que pagué. Vamos a ver las diferencias. Vamos a ver si realmente conviene comprar el iPhone 12. Comenzamos, por supuesto, ya lo saben, con un siempre, siempre confiable unboxing. Pues bueno, por aquí en mi mano izquierda el iPhone 12, en mi mano derecha el iPhone 11. Podemos notar que hay una gran diferencia en las cajas, ¿no? O sea, la caja del 11 es como mucho más gorda que la del 12. ¿Por qué es esto? ¿Acaso es mucho más delgado este teléfono? Pues no, amigos. Se rumora, esto lo vi en rumores por ahí, que el iPhone 12 ya no te trae cargador ni audífonos. Algo así yo había visto. Vamos a ver si esto es cierto. Entonces, bueno, vamos a proceder a abrirlo. Se abre muy fácil los productos de Apple. Claro que sí, como siempre. Un deleite. Abrir estos productos siempre. Claro que sí. Ahora, la verdad, abramos el iPhone 12 tan esperado. Miren qué hermoso es. Está bonito, la verdad, está muy, muy lindo. Y wow, en efecto. Miren nada más como hoy en día la caja nada más nos incluye el cable. El cable de carga rápida, ¿ok? Que es acá la entrada de iPhone y de este lado USB-C para que sea una carga rápida. Y nada más. O sea, el instructivo, las estampitas, que pues les encantan las estampas. Y ya, es todo lo que incluye. ¿Qué les pasa? Tremendos. ¿Por qué? Vaya, veámoslo gráficamente, veámoslo como tal. En el iPhone 11, también muy bonito, muy bello. Nos incluye, a ver, nuestro instructivo con sus estampitas y todo. Nos trae audífonos. Miren esto, ¿eh? Nos trae audífonos. Cable, pero ey, pues están muy chidos. Nos trae el cargador y nos trae el cubito. Vaya, ¿en qué momento dijeron así como, no, ya no, ya no les damos cubito, ya no les damos audífonos? ¿Cuánto se pudieron haber ahorrado, señores Apple? Siento que Steve Jobs estaría muy decepcionado en estos momentos. Incluso me atrevería a decir, no solo estaría molesto, enojado. El hombre Steve Jobs estaría emperrado, ¿ok? Emperrado. Ladrando y todo en su tumba hasta. Que a ver, entiendo el por qué, de cierta manera. O sea, tal vez están diciendo la excusa de, ey, no, pues para contaminar menos y así. Y sí, la verdad, si eres un usuario que ya tenía iPhone, ¿no? Ok, pues no necesitas otro cubito, no necesitas otros audífonos. Pero si eres un usuario que por primera vez se acaba de cambiar iPhone, pues no tienes estos accesorios. Entonces, no, no sé, ¿ustedes qué opinan, mis bros? Que a ver, no es el fin del mundo que no te incluyan tus audífonos y tu cubito. Pero si lo pensamos de otra manera, a ver, el puro cubito te lo venden, no este, sino el de carga rápida, ok, que es el chido. Te lo venden en un precio aproximado de 550 pesos mexicanos que son unos 27 dólares. Y estos audífonos de cable te los venden, a ver, dependiendo del distribuidor y demás, de 400 a 650 pesos. Estamos hablando de 20 a 30 y tantos dólares. Entonces, a ver, significa que ya de la nada ya te atoraron un mínimo, así un mínimo, de 50 dólares que tienes que gastar adicionales si no tenías ya este equipo. Y bueno, también es una manera de medio forzarte a comprar los AirPods, ¿no? Los audífonos, estos pues, los inalámbricos, que estos sí te los venden como en 3 mil, 3 mil 500 pesos, unos 150, 170 dólares. Entonces, a ver, señores de Apple, no me quieran ver la cara, no nos quieran engañar, amiguitos. Sabemos que todo es por el dinero. Y bueno, comparemos ahora sí los dispositivos como tal. Mi mano derecha, el iPhone 11, mi mano izquierda, el iPhone 12. Podemos ver que el, vaya, yo los compré verdes, el tono verde cambió. Y, sí debo decirlo, está mucho más bonito el iPhone 12, ¿eh? A mí parecer, a mí parecer. Miren, podemos ver que el 11, pues, venía redondito, ¿no? De esta manera. Y el 12 viene cuadradito, como que se ve más refinado. Ahora, si nos queremos poner así como bien específicos, realmente lo que hicieron los bros de Apple, de iPhone, fue como que regresaron a las raíces del iPhone 5. El 5 Pro, me parece que se llamaba algo así, o el iPhone 5 nada más, no me acuerdo cómo se llamaba. Era así cuadradito. Entonces, bueno, de cierta manera regresaron a esas raíces, pero yo creo que se ve muy bonito. Sigue trayendo vidrio en la parte trasera, ¿ok? Cosa que a mí, la verdad, no me encanta, debo decirlo, no me encanta que tenga vidrio porque se te cae, no nada más se te rompe la pantalla, se te rompe también por atrás. Pero, de que se te ve elegante, se ve refinado, eso es un hecho, ¿ok? Las proporciones, sí cambian, sí, sí, sí cambian, de hecho, bastante. Es como un poquito más alto el 11. Y, bueno, vamos a quitarle las mikitas. ¡Oh! ¡Oh! Siempre es rico, ¿no? Oler un dispositivo. ¡Ah! Claro que sí, claro que sí, es sabroso. En peso, siento un poquito más ligerito el iPhone 12, la verdad, un poquito. Sí, ligeramente. Y, en cuestión de las cámaras, bueno, recordando que este no es el Pro, ¿ok? Son las versiones normales. Vienen iguales, traen dos cámaras, traen el flash, traen el micrófono, es lo que nos incluyen. Posición de los botones es la misma, ¿ok? Volumen arriba, volumen abajo, vibrador acá, botón de encendido y para captura de pantalla también igual. Y ya no traen el botón de acá, claro que sí, eso viene igual. Pues eso es todo en cuestión del unboxing, de las apariencias físicas como tal. Vamos a ver, ahora sí, el funcionamiento. ¿Será que en efecto es mucho mejor el iPhone 12, que nos lo están vendiendo a poco más de 200 dólares más caro que el iPhone 11? ¿O de plano no vale la pena actualizar tu equipo? Porque vienen siendo lo mismo. Luisito Tecnología, al ataque. Vamos a profundizar, vamos a llegar al fondo de esto. Pero ahora vamos a la situación de la cámara. Realmente existe una gran diferencia. Creo que es lo que más nos importa, ¿no? Creo que es lo que más solemos usar, lo que más nos solemos fijar. Pues puse varias pruebas y aquí se las presento. Ok, prueba número uno, muy sencilla. Me tomé una selfie con ambos dispositivos. La verdad les mentiría si les digo que noto una diferencia, ¿eh? O sea, lo noto igual. Enteramente igual. La misma calidad. Idéntico, idéntico. De hecho, eso es curioso. En cuestión de especificaciones técnicas, las cámaras vienen idénticas, ¿eh? Nada más, la única pequeña diferencia es que la del 12 abre hasta 1.6. Y la del 11 abre hasta 1.8. Que, a ver, todo esto de por sí siempre es bien relativo. Depende mucho como de condiciones, de la luz, de posición, etcétera, etcétera. Pero realmente son las mismas cámaras. De ahí tomé varias fotos. La verdad, les mentiría si les digo que noto así una diferencia concreta. O sea, los colores, pues son, la verdad, los mismos. Y en cuestión de la foto de retrato, pues sí noto tal vez un poquito más reales los tonos del iPhone 12, ¿ok? En esta foto de retrato. Y lo mismo en cuestión de la foto con retrato de selfie. Aquí la verdad, debo decirlo, sí se nota como mucho mejor definido y como mucho más real este efecto bokeh. En la cámara del iPhone 12, chéquense como en mi cabello como que se nota un poco más real el difuminado. Y en el 11, en el difuminado del 11, sí se nota un poco más falso, como más recortado. Porque, pues vaya, estos efectos de retrato no son ópticos, sino como que es una modificación digital que hace el software del teléfono. Entonces, sí, se nota más real, la verdad, en el del iPhone 12, a mi parecer. Igual ustedes vayan juzgando, yo sí noto una mejor foto la que se tomó con el retrato de selfie del iPhone 12. Ahora, en cuestión de video, ahí las especificaciones, al menos técnicas, no cambian. Los dos teléfonos graban muy buen video, grabando hasta 4K 60 cuadros por segundo. Vaya, muy, muy buen video. Pero vamos a ver como tal si se nota una diferencia en el desempeño. Pues realmente no puedo decirles así que noto una diferencia como tal. Podría jurar que se grabaron con el mismo teléfono en cuestión de la calidad del video. Ahora, lo que sí me dio mucha curiosidad es poner a prueba el estabilizador. Pues supuestamente el iPhone 12 ya estabiliza de una manera mucho mejor. Entonces, lo que hice fue que literal agarré los dos teléfonos así, fui grabando lo mismo, fui caminando a un ritmo normal. Y no sé, sí, sí siento que se ven menos los pasos abruptos en el iPhone 12. Incluso en el 11 hay de repente un movimiento brusco que sí se ve como que la imagen salta. Como si se tratara de un teléfono muy viejito que de plano cada impacto lo resiente la imagen. Sí se siente más estable, la verdad, el estabilizador del 12. A ver, no es una enorme diferencia, pero sí más o menos se alcanza a ver. Ahora, en cuestión de la cámara de selfie, sí noto que en el 12 agarra mucho mejor los tonos atrás de mí como azulados del cielo. Mientras que el 11, pues sí se mantuvo de cierta manera como más blanco el cielo. Pero de igual manera, a ver, es una diferencia muy, muy leve. Entonces, sí diría que hay pequeñas mejoras en el iPhone 12 en comparación al 11. Tampoco son así de que súper notorias, pero sí están ahí, ¿ok? Sí, diré, lo admitiré, están ahí, están palpables. Pero, a final de cuentas, creo que aquel que quiera hacer la inversión de comprarlo, ¿no? Que quiera gastar su dinerito en el nuevo iPhone, va a ser meramente por tener el nuevo, ¿no? Por el mame así de, ah, miren, tengo el nuevo, está bien chido. Porque, se los repito, en cuestión de diseño, uff, ahí sí, para que vean, se ganó mi corazón este bebé hermoso. Está muy bonito, está muy chulo. También como se agarra, se siente como mucho más cómodo, la verdad. Se siente mucho, mucho más cómodo. Creo que, a ver, no sé ustedes qué opinen, pero creo que sí es evidente que es como mucho más estético el 12 que el 11. Entonces, sí diría que la gran diferencia está ahí. Está en lo estético, está en el manejo del teléfono y, ¿ustedes qué opinan, mis bros? Ahora, lo que sí se me hace una jalada es que nos hayan quitado el cubito cargador y los audífonos. ¿De qué se trata eso? Nos están cobrando más dinero, nos están dando menos chóbole ahí. Pero, bueno, sus razones han de tener. Y, sinceramente, yo ya quiero tener mis manos en el 12 Pro y el 12 Pro Max para realmente poder hacer un review del mejor producto de la marca. A ver qué tal resulta. Esperemos que en unos días, en unas semanitas cortas, ya lo pueda tener en mis manos para traerles el review completo. Cuéntenme, amigos, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué les ha parecido? Impresiones sobre el iPhone 12. Como siempre, gracias por haberme visto, por haberme acompañado en esta edición de Luisitec. Espero que les haya servido, que esto les haya sido de utilidad. Como siempre, nos vemos mañana con un video nuevo. Adiós, Pimpollo. Que se renueva, que consume, que gasta compulsivamente por pequeñas mejorías. Mejorías.